Faltan 10 minutos para que empiece el triatlón de Javea y aquí estamos para darle mucho ánimo con nuestro bebé de dos meses y nada, a tope. Pues en ellos nos queremos fijar hoy, en los otros sufridores. Son solo algunos ejemplos. Tercera prueba del circuito Triwide Javea se entrega el triatlón. ¡Vamos! 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 Hoy en el paraíso de Javea no va a brillar el sol, pero sí ellos, los más de 300 participantes en marcha a la distancia olímpica. ¡Vamos! 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 Yo como veraneante de Javea, pero yo sí que he corrido algunas veces y es súper emocionante. Hemos venido a verlo, hemos madrugado y hemos venido un ambientazo total. Yo estoy animando a los de Javea a unos compañeros de mi padre, que mi padre conoce y los animo mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toy algo! ¡Qué buenos nervios! Se han venido más de 15 personas a animar, tentaremos hacerlo bien por ellos. ¡120! ¡Se nota! ¡Se siente! Rubén Rodríguez vence en una hora 45 minutos y 54 segundos por delante de Jorge López y Sergio Torres. Pues me ha gustado mucho lo que es la ubicación, el recorrido, nunca había estado por esta zona de Alicante. En categoría femenina se impone Marta Bermejo. Muy bien, el agua fenomenal, la carrera un gusto porque solo han sido dos vueltas y siempre se hace más ameno, o sea, muy bien, fenomenal. Arranca la distancia sprint. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Gana Miguel Fernández, por detrás Javier Lluc y Omar López. Nos quedan pocos meses de quedar de los primeros puestos con la gente joven que viene y nada, y satisfecho, sí, muy satisfecho porque corriendo no lo veía claro porque el chico fue un tío yuch, corre bastante y al final he podido llegar primero. La primera chica es Saron García Carrera. Porque he ido con un chico que me iba animando todo el rato y se me ha pasado bien. Sí, ha estado bien, bueno, en este ha sido dos vueltas y luego corriendo una, la carrera sí que porque estaba con el chico se me ha hecho más corta, que si no hubiera sido un poco pesada porque era una vuelta completa. Último envite de la mañana, distancia super sprint. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Martín Moreno. Me ha gustado mucho. El agua está un poco fría, pero bueno, si no pleno se podía hacer perfectamente. He hecho una natación, he salido tercero, ya en la bici he remontado, he salido primero de transición, después de la bici, y he mantenido corriendo. Nerea Seguí es la ganadora. Mejor en la bicicleta he podido recuperar los pasos de puestos, porque he salido tercera del agua, y en la bicicleta me ha gustado que también lo pleno y en la bicicleta he podido recuperar. Uff, muy emocionante. Estoy viendo a una amiga, una campeona que va a ganar, vamos, ha ganado ya, ha ganado. Pues he venido a animar a mi prima y a una amiga, que es su primer triatlón, y muy emocionante. Pues la verdad es que da ganas de montarse en la bici, correr y nadar, porque la verdad es que sí, que te engancha esto. Yo no lo he probado, pero igual alguna vez lo pruebo. Animando a una amiga, que tenía mucha ilusión de hacerlo, y bueno, queda poquito ya para que llegue. Y realmente somos 40 acompañantes. Vinimos desde Valencia y hemos pasado el fin de semana aquí. Y imagínate luego la llegada a Meta, que todos los compañeros nos animen con nuestros colores y todo, es una pasada. Bueno, Javia, una de las cosas que tiene es un marco incomparable. El año pasado ya estuvimos aquí, este año hemos incorporado la carrera Triwild. La verdad es que el ambientazo es impresionante, muchísima gente de público, este pueblo se vuelca. Y bueno, pues el tiempo al final se ha ayudado un poquito para mitigar ese calor, que normalmente ya en estas fechas pega. La próxima cita del circuito, el 15 de junio en Pilar de la Horadada. El mejor triatlón sigue en marcha. Javia, inolvidable. La próxima cita del circuito, el 15 de junio en Pilar de la Horadada. La próxima cita del circuito, el 15 de junio en Pilar de la Horadada.